¡Muy buenas noches! Durante muchos años se habló de una tercera cadena nacional de televisión en México. Muchas cosas se dijeron en al menos década y media hasta que el año pasado Grupo Imagen ganó la licitación pública, abierta, transparente para operar las 123 frecuencias, las 123 estaciones que integrarán la tercera cadena nacional de televisión. Esta noche la tercera cadena nacional es una realidad y esta noche estamos transmitiendo el primer noticiero de la cadena nacional. Nos hemos escuchado a todos, a quienes dicen que llegamos tarde porque ahora las noticias se expanden y consumen esencialmente en las plataformas digitales y en las redes sociales. Y eso va a afectar directamente a este canal de manera irreversible. Para nosotros siempre estamos mal. La misma Rousseff sufrió una cachecada de los negocios. Me pagó por una gafa que los percibidos venían a estar. No puede escotar. No mames, no. Escuchamos también a quienes denuncian falta de periodismo frontal crítico en la televisión mexicana, en especial en la televisión abierta mexicana. Y escuchamos también a quienes nos dijeron que anhelan una televisión abierta, horizontal, que quieren un noticiero que les cuente la historia del día. Un noticiero riguroso con la información, que los ayude a pensar en lo que puede venir mañana. Un noticiero que les pregunte, uno que no esconda la realidad, pero que tampoco la convierta en estridente, hiperrealidad. Un noticiero que no les dé lecciones, que no les diga qué es bueno y qué es malo. Un noticiero que los respete como televidentes. Televidentes que tienen el control en su mano y pueden desaparecernos cuando quieran. Y dicen que nosotros tenemos el control, que nosotros mandamos. Pero como nada es más oneroso que estar en guerra con quien uno vive en la intimidad nocturna, televidentes, ustedes piensen y digan lo que quieran. Un noticiero para la tercera década del México del siglo XXI. Del México afligido, pero siempre en potencia de algo grande. Del México malhumorado, pero siempre dispuesto a entregar un extra de generosidad. Para esa sociedad vamos a trabajar. Para ese televidente vamos a poner todo lo que tenemos. Queremos provocar la reflexión, promover el debate, señalar riesgos, oportunidades y aciertos, sin regatear de dónde vengan. Queremos comentar y discutir opciones y decisiones. Evidenciar errores, faltas, fallas y situaciones de crisis. Queremos que aquí se expresen cada noche voces críticas que aporten datos, ideas, soluciones. Aquí estamos y aquí estaremos de lunes a viernes. Este nacimiento es producto de muchos años de crítica y de lucha convencida de quienes pugnaron por una tercera cadena nacional de televisión. Y es producto, desde luego, de un grupo empresarial que está tomando un riesgo extraordinario cuando muchos argumentan que es una desmesura, un riesgo temerario. Es el riesgo por la televisión, por la televisión abierta, por una televisión a la altura de la sociedad mexicana de la tercera década del siglo XXI. En este capítulo de la historia nos toca hacer el noticiero nocturno. Nada más, nada menos. Gracias por la confianza, don Olegario Vázquez Raña. Gracias por el apoyo, querido Olegario Vázquez Aldir. Y gracias al Estaba, a los directivos, a todo el equipo de ingenieros, técnicos, productores, editores, periodistas, administradores que nos han traído hasta acá. Nos tiene que ir muy bien. Nos tiene. Nos tiene que ir muy bien. Ojalá nos acompañen. Nuestra oferta es simple. Trataremos de hacer buen periodismo y trataremos de hacer buena televisión para una sociedad cada vez más educada, crítica, que debate, evoluciona y anhela convertir a México en un país próspero, con libertades, oportunidades, con justicia. Ojalá se queden con nosotros. La gran historia de este lunes, solo de este lunes, solo de un lunes en la historia de México, es el nacimiento de la tercera cadena nacional de televisión. Hoy es el 17 de octubre de 2016. Solamente hoy. Y hoy tendremos, además... La PGR atrajo de inmediato la investigación del homicidio del juez federal Vicente Antonio Bermúdez ocurrido en Metepec, en el Estado de México. Mataron al juez esta mañana. Al sheriff y Joe Arpaio le parece de poca cosa el muro de Trump. Pide que el ejército de Estados Unidos pueda entrar a operar a México. Presentaremos imágenes inéditas tras la explosión de la planta Pajaritos en Coatzacoalcos, donde hace seis meses murieron 32 personas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asegura que esta semana quedará concluida la autopista Urbana Sur, la de la salida Cuernavaca. Olegario, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Qué gusto. El gusto es para mí. Ya estamos aquí, Olegario. Estar aquí contigo. Ya estamos finalmente, Ciro, después de muchos meses de trabajo y esfuerzo. ¿En cuántos lugares nos están viendo en este momento? ¿Cuántas personas calculas que nos están viendo en este momento? Mira, Ciro, nosotros hicimos un esfuerzo importante para distribuir esta señal el día de hoy estableciendo 40 zonas de cobertura. Estas 40 zonas de cobertura es transmitir nuestra señal en las principales ciudades del país, las más densamente pobladas, las que tienen una mayor contribución al Producto Interno Bruto. En este momento, por la televisión digital terrestre, pueden sintonizar esta señal 70 millones de personas. En este momento, 70 millones nos podrían estar viendo. Estoy seguro que es la audiencia potencial y a ello habría que agregarle también que nuestra señal está siendo distribuida por todos los sistemas de televisión de paga. Es decir, por Sky, por Easy en el canal 118, también por Megacable en el canal 118, por la plataforma de Dish en el 109 y también por Sky Digital en el 1118 y muchos otros sistemas de televisión de paga en todo el país. ¿Cuándo se alcanzará la cobertura completa de la tercera cadena? Seguimos trabajando fuerte, Ciro. Como bien sabes, es una labor titánica. En los próximos seis meses estamos planteándonos montar 30 zonas de cobertura adicional que nos van a agregar 12, 14% adicional de audiencia potencial, es decir, unos 8, 9 millones. Buenísimo. Y estaremos trabajando porque es un compromiso que hemos asumido y sabemos que no obstante podamos producir contenidos de interés general de gran calidad, la distribución es fundamental. Olegario, lo has escuchado, lo has leído, lo hemos platicado, dice mucha gente, es una desmesura apostar en este momento por la televisión en general, pero especialmente por la televisión abierta. Yo honestamente no lo creo, Ciro. De hecho, pues si lo creyera ni mi padre ni un servidor hubiésemos hecho un esfuerzo importante para participar y haber resultado ganadores de esta licitación. Yo estoy convencido que la televisión abierta sigue siendo uno de los canales de distribución más eficaces y más eficientes para llegar a las grandes audiencias. Es innegable, no tengo la menor duda, que las plataformas digitales, las redes sociales, etcétera, llegaron para quedarse, son competencia y son un complemento de los medios tradicionales. Pero también es innegable, Ciro, que la televisión sigue siendo con marcada diferencia el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. Mira, cabe mencionar un ejemplo, ¿no? A mediados del siglo pasado hubo quien dio por muerta a la radio como medio y sin embargo eso a 60 o 70 años de distancia no solo no ha sucedido, sino que la radio tiene su razón de ser y es un medio que tiene sus propios atributos, donde se permite un debate, donde se da mayor frecuencia, al igual que la prensa escrita en sus plataformas hoy digitales o en sus versiones impresas, tienen una razón de ser y son un complemento dentro de los medios tradicionales al universo total de oferentes. Pues es un reto durísimo, Olegario. Estoy convencido que lo es, Ciro, pero sabremos estar a la altura de las circunstancias. Yo estoy cierto que todos los que integramos y formamos la familia Imagen hemos estado haciendo una labor y un esfuerzo enorme y estoy cierto que con enorme responsabilidad estaremos a la altura de la expectativa de la audiencia. No es fácil ganar televidentes. No es fácil, es una labor que nos tomará tiempo, crear audiencias toma mucho tiempo y la verdad es que te diría, le pido a la gente un voto de confianza, Ciro, porque, insisto, estamos asumiendo este reto con enorme responsabilidad. Así es que a la gente le pido que nos dé una oportunidad, la crítica siempre bienvenida y vamos a hacer de esto una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos. Ojalá. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, mi querido Ciro. Muchas suerte, Olegario. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Esta mañana fue asesinado el juez Quinto de Amparo, Vicente Bernú de Zacarías, en Metepec, Estado de México. El presidente Peña Nieto ordenó a la PGR que se haga cargo de la investigación. Los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país. El juez federal Vicente Bermúdez Zacarías.